Hoy vamos a elaborar una rica y exquisita lasaña. Medio kilo de carne de ternera mezclado con carne de cerdo picada. Tengo tomate triturado y tomate fresco. Tengo dos porciones que más o menos es un litro y medio de tomate. Tengo puerro, cebolla y zanahoria para cocinar lo que es la boloñesa. Luego por acá tengo la harina, la mantequilla, la leche y la nuez moscada para hacer la bechamel. Tengo sal, pimienta negra y orégano seco. Tengo bolas de mozzarella fresca con las que voy a gratinar la lasaña. Tengo pasta, placas precocidas de lasaña y tengo queso amarillo que también le voy a poner un poquito, unas noches de queso amarillo en el interior de la lasaña. Pues nada, vamos a empezar entonces con la receta. Música Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro apio, celerí o sédano, como se conoce, la cebolla y la zanahoria para elaborar la boloñesa. Bueno, hay que picarlo lo más pequeño que se pueda, aunque se va a dejar pochar, pocharlo un poco por supuesto. Música Lo vamos a colocar directamente en la olla para que se vaya pochando con aceite de oliva y vamos a ir colocando el resto de los ingredientes. Vamos a cortar la cebolla. Música Y vamos con la zanahoria. Música Música Bueno, como pueden ver, ya yo le agregue la carne. Ya tiene aproximadamente unos 10 minutos pochándose la verdura, la zanahoria, la cebolla y el apio. Música Esa es la pimienta que tiene, como pueden ver. Música Y el aroma que desprende. Yo le voy a colocar pimienta negra Música Y le voy a colocar sal. Música Ustedes lo pueden, le pueden colocar un poco de vino, pero yo lo voy a hacer sin vino. Entonces le vamos a colocar el tomate. Música Como le dije, más o menos un litro y medio de tomate. Música Y le vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar cocinar. Bueno, como pueden ver, aquí yo tengo una mantequilla que la estoy derritiendo para hacer la bechamel. Y las personas que hacen la bechamel le ponen cebolla. Yo no le voy a colocar cebolla. Bueno, le vamos a colocar... A ver, yo quiero una bechamel muy líquida. ¿Por qué? Porque la pasta que yo voy a utilizar, es una pasta que está precocida, es una pasta seca. Y necesita líquido para cocinarse. Primero voy a cocinar. La harina con la mantequilla. Que se cocine bien la harina con la mantequilla. Luego le voy a colocar la leche. Luego le pongo sal, pimienta. Y lo acabo con la nuez moscada. Bueno, como pueden ver, yo aquí tengo la mantequilla con la harina, cocinándola para hacer la bechamel. Vale, la voy a dejar cocinar. Yo la voy a hacer así, poca. Porque yo quiero una bechamel muy líquida. Porque la pasta que yo voy a utilizar es precocida, pre-pasta seca. Y necesita absorber, absorber líquido. Entonces, lo que es la boloñesa y la bechamel que yo estoy elaborando, va a quedar con bastante salsa. Ya ella está en su punto. Yo le voy a agregar sal. Quede con gusto. Le voy a poner la pimienta. Y le vamos a colocar la nuez moscada. Me gusta ponerle bastante nuez moscada para que tenga bastante sabor a nuez. A nuez moscada. Ahora mismo ya se aprecia ya el sabor a nuez moscada ya. Perdón, el olor. Y no precisamente, bueno, tiene que quedar 100% blanca. Al fin y al cabo, la pimienta negra y la cantidad de nuez moscada es lo que le va a cambiar el color, en realidad. Ahora le voy a colocar la leche. Y la voy a ir, la voy a dejar cocinar a fuego medio. Y la voy a ir removiendo. Para que no quede con grumos y se nos pegue. Cuando esté lista, se las voy a mostrar. Al igual que la boloñesa que la tengo acá. Que la voy a dejar aproximadamente unos 25 minutos cocinando. Como pueden ver, aquí ya yo tengo la bandeja donde voy a hacer la lasaña. Ya van a saber que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que ustedes ven por encima es el queso amarillo y eso que está allí, en las bolitas de queso mozzarella, en la pasta como quedó. Esto hay que dejarlo reposar y pues nada, cuando ya esté reposado vamos a servir una ración para que ustedes vean cómo va a quedar. Bueno, aquí estamos, vamos a emplatar nuestra lasaña. Yo le voy a colocar un poquito de nata con un puntito de sal que le puse. Gracias por ver el video.